Hola a todos, mi nombre es José Beríquez, soy director del área de movilización de recursos en BID Invest. Estamos acá en Manaus celebrando la Semana de Sostenibilidad aquí en el Amazon. Aquí estoy con Rocío Ceballos, director gerente regional de Blue Orchard, que es uno de los socios claves en el área de movilización del banco. Como muchos de ustedes sabrán, estamos en el proceso de modificar nuestro modelo de negocio de uno que originalmente se respaldaba en un modelo de buy and hold, es tomar el activo, ponerlo en sus libros hasta que se venza, a un modelo de originate to share, donde se vamos a enfocar en originar transacciones y compartirlo con el mercado privado. Ayer tuvimos un panel muy interesante con algunos de sus socios, de los cuales Rocío también participó, y queremos invitarles a compartir mucho más de los detalles de esta conversación. Antes que empecemos, Rocío, ¿nos puedes contar un poco más de Blue Orchard? Claro que sí, Joseph. Primero creo que es agradecerte por la oportunidad de estar aquí participando en la Semana de Sostenibilidad. Para mí ha sido realmente muy importante poder ver todas estas iniciativas que se están dando en nuestra región, así que me voy realmente muy contenta de vuelta a mi país. Y bueno, para presentarte un poquito más de Blue Orchard, nosotros somos una firma de inversiones de impacto, y fue fundada en Suiza en el 2001 por iniciativa de las Naciones Unidas. ¿Y por qué esto es relevante? Es que las inversiones de los actores públicos no son suficientes para seguir desarrollando los mercados emergentes y fronterizos, ¿no? Y es así como nace la empresa. Entonces, somos los primeros asset managers comerciales, pero que también tenemos un foco de impacto. Y esto en la práctica se traduce en dos cosas, ¿no? En proveer un retorno positivo a nuestros inversores, y al mismo tiempo darles un impacto tangible para seguir desarrollando nuestras regiones y el mercado. Beat Invest y Blue Orchard tienen una historia muy rica de haber trabajado juntos. ¿Nos puedes dar unos ejemplos de por qué ustedes desean trabajar con institutos de desarrollo como nosotros? Claro que sí, y esa es una muy buena pregunta. Yo creo que hay varios factores, pero te voy a mencionar de repente los tres más relevantes para mí. Creo que uno de los primeros es lo que es el nivel de expertise técnico del mercado que pueden manejar las multilaterales como el IDB Invest, ¿no? Y esto es mucho más relevante cuando empresas como nosotros queremos ingresar a ciertos mercados en donde aún no tenemos presencia o queremos seguir desarrollando algunas partes de la región donde nuestra presencia es todavía naciente. Y es porque en realidad las multilaterales como ustedes realmente tienen otro nivel de llegada a algunos actores del mercado que son muy relevantes para nosotros, como por ejemplo los gobiernos, los reguladores, y inclusive ustedes tienen un nivel de despliegue de recursos que es bastante importante para poder conocer cómo opera el mercado, qué factores externos afectan. Y al final de cuentas toda esta información es súper relevante para lo que es tomar una decisión de inversión, ¿no? Ese es un primer punto. El otro elemento que me gustaría resaltar es la calidad de trabajo que tiene IDB Invest. Yo creo que en los 14 años que venimos trabajando juntos con IDB Group, hemos construido una relación de confianza justamente por esa calidad de trabajo que desplegamos ambas organizaciones, lo cual también para nosotras es bastante valioso. Y quizás un tercer punto que me gustaría mencionar es la parte de desarrollo de mercados, ¿no? Y con esto me gustaría darte un ejemplo que quizás recuerdes. Hace unos años nosotros invertimos juntos en un préstamo sindicado para JMMB Bank en Jamaica. Y nosotros en ese momento no teníamos ninguna presencia en el mercado en Jamaica, ¿no? Para nosotros quizás fue muy relevante también por el tipo de organización, ya que JMMB es una empresa que pertenece a un grupo económico, no solamente en Jamaica, sino también en el Caribe, que tiene ese enfoque de dar préstamos a pymes, pero también a mujeres emprendedoras. Y lo que nosotros encontramos bastante especial también de este tipo de organizaciones es de que ellos proveían financial education, no solamente, digamos, que es lo típico que muchas instituciones financieras hacen, sino que daban también educación para que estos negocios mejoren. Y no solamente estaba enfocado en los clientes que ellos tienen, sino también en potenciales clientes. Independientemente si ellos terminaban contratando el crédito o no, lo cual yo lo encuentro muy valioso, porque también es una cierta labor de desarrollo del mercado que ellos están haciendo, ¿no? Entonces recuerdo bastante bien esa transacción que hicimos juntos. En realidad hicimos dos cosas. Primero participamos en el bilón, pero también estuvimos mucho más adelante comprando una participación de la exposición que tenía directamente IDB Invest. Y para nosotros, realmente, para explicar por qué no teníamos mucha presencia todavía en estos mercados, es porque también sentimos que hay como una percepción de riesgo de los inversionistas privados, especialmente, de cierto tipo de regiones que hay en nuestros portafolios. Y realmente no pensamos tampoco de esa manera. Pensamos que la percepción es de un riesgo mayor que el que realmente existe. Entonces, cuando pasan estas cosas, nos toca hacer una labor de desarrollo de mercado, no construir poco a poco un portafolio con este tipo de instituciones que tienen un buen riesgo de crédito y a la misma vez también tienen un buen impacto. Y hacerlo de la mano de IDB Invest ha sido muy importante en esta oportunidad porque realmente fue muy oportuno que ustedes llegaran después y nos vendieran una participación mayor. Realmente nos hizo escalar esa inversión y desarrollar un poco más el mercado, mucho más rápido de lo que hubiésemos esperado. No, me agrada muchísimo que levantaste ese ejemplo de JMMB. Ya como que es un ejemplo ideal del modelo de negocio de Originate to Share, donde nosotros no tenemos que mantener el activo en nuestro libro hasta que se venza y también buscar a maximizar la participación del sector privado en nuestros financiamientos. Dándole la vuelta, hemos cofinanciado mucho con ustedes la historia ha sido más de cofinanciamiento, pero más recién también hemos invertido en un fondo con ustedes, un fondo de género y diversidad. ¿Nos podrías compartir cuál fue el impacto de nuestra participación en ese fondo? Claro que sí. Realmente has tocado un tema muy bonito. A mí estoy especialmente motivada e inspirada por el mandato de este fondo porque pienso que va mucho más allá de lo que tradicionalmente hacemos, inclusive nosotros los inversores de impacto. El fondo se llama LAC porque está orientado para nuestra región y GDI porque quiere, digamos, desarrollar cierto tipo de sectores. El primero es mujeres emprendedoras y mujeres que lideran pymes. Creo que anteriormente no se tenía mucho mapeado quién estaba liderando una empresa, y para lo que es un gender lens focus creo que eso era relevante. Los segundos son los adultos mayores. Luego también tendemos a las personas discapacitadas, minorías étnicas que no están representadas, y también la comunidad LGTB, ¿correcto? Entonces, todos estos segmentos traen, digamos, algo adicional a la mesa para nosotros. Y en menos de un año hemos logrado inversiones por más de 100 millones de dólares, te cuento. Es un éxito bastante relevante y que de repente en un principio no veíamos que iba a ser tan rápido. ¿Y por qué ha sido así? Yo creo que ha sido por un factor muy clave que es justamente la participación de IDB Invest en el junior tranche de ese fondo. Porque al haber participado de esa manera, lo que han hecho es mitigar el riesgo, ¿no? Entonces, al hacer este de-risk, lo que se ha hecho es atraer muy rápidamente a otros inversores privados. Y eso ha sido la clave en realidad. Y como bien mencionaste en tu introducción, las necesidades de la región van mucho más allá de lo que pueden hacer los institutos de desarrollo, ¿no? Pues entonces vamos a requerir multiplicar este tipo de relaciones que tenemos en el mercado. Por lo cual, ¿cómo ves la perspectiva de la región latinoamericana y Caribe para Blue Orchard en el futuro cercano? Bueno, nosotros tenemos dos iniciativas que están enfocadas ahora en la región, que son nuevas. Adicionalmente, los otros fondos que ya manejamos. Uno es el LAC-GDI fondo, que ya te estaba explicando hace unos minutos. Y, en general, lo que me gustaría resaltar acá como siguientes pasos es que hemos sido muy exitosos en la parte de atraer a nuevos inversores, te contaba. Pero también, al mismo tiempo, hemos hecho un nivel de despliegue de recursos bastante relevante, al punto que al día de hoy hemos invertido casi todos los recursos que han sido recibidos. Entonces, ya imaginarás que el siguiente paso está orientado en seguir atrayendo a los inversores privados, ¿no? Entonces, ese es un primer punto. El segundo punto es un nuevo fondo que te cuento que hemos lanzado recientemente. Su nombre es VOIC y significa Blue Orchard Impact Credit. Este fondo tiene dos objetivos y uno está también relacionado a lo que es Financial Inclusion. Pero la diferencia es que está enfocado en instituciones financieras más pequeñas. Acá estamos hablando de Tier 2, Tier 3, que son tamaño de activos por debajo de los 50 millones de dólares. Porque estas empresas financieras también necesitan apoyo para seguirse desarrollando, ¿no? Y, por el otro lado, te cuento que, por primera vez, y esto es algo parte de la innovación que siempre también quiere hacer Blue Orchard, es que vamos a otorgar Credit Lending a empresas no financieras. Al menos para nuestra región eso es algo nuevo, ¿no? Y esto está por el lado de Green Finance. ¿Ok? Pero para poder lanzar este fondo se ha hecho un despliegue también de recursos relevantes porque hay que construir una metodología, procesos, etcétera, de algo que es ciertamente nuevo para nosotros. Pero somos muy cuidadosos cuando lanzamos este nuevo tipo de vehículos de inversiones en el mercado. Y realmente hemos identificado a la gente mejor preparada para poder apoyar. Entre nosotros, muchos colegas vienen de la banca o vienen de sectores económicos similares. Y también hemos invitado a lo que son los Credit Committees a miembros externos que son expertos en el mercado. Todo esto para asegurar que este nuevo vehículo de inversión realmente sea exitoso. Ahorita nos encontramos en el Rampat Period y también le auguro mucho éxito en el corto plazo a este fondo. Bueno, Rocío, muchas gracias por tu tiempo hoy. Y también muchas gracias por ser tan buen socio. Y muchas gracias a ustedes por participar con nosotros hoy. Y mientras que avanzamos en nuestro nuevo modelo de negocio de Originate to Share, vamos a tener muchas más oportunidades de trabajar con los inversores allá. ¿No? Pues, muchas gracias. Que tenga buen día.